Les voy a contar esta historia, presten mucha atención lo que le voy a decir. Dice, por favor, buenos días, me reservo mi nombre. Yo estoy tratando de perdonar, pero la verdad es muy difícil. Siempre está en la mente la traición. Yo tengo en este momento 40 años de casado. Siempre ha sido mi única mujer. Ya mis dos hijas están radicadas en el exterior. Yo siempre he sido muy especial con ella. Nunca se han pasado fechas especiales como cuando nos ennoviamos, nos casamos, día de la madre, día de la mujer, etc. Le enviaba ramos de flores, desayunos a la oficina. En 40 años nunca le fallé. Y hace seis meses, por cosas de Dios, me enteré que ella tenía una relación con otro hombre. La confronté, al comienzo me negó todo. Pero después me contó, según ella, no sabía qué le pasó. Se dejó llevar. Para mí es la respuesta más, él dice, más boba. Sí. Porque eso fue planeado a otro con ese cuento. Y que fue solo una vez. ¿Qué pasó? Eso es más grande la mentira, pero no tengo cómo comprobarlo, la verdad. Llevo seis meses muy mal. Yo creería que el otro año me separo. No puedo más. Me dio un tiempo para ver si la podía perdonar. Pero yo siento que no puedo a veces. Pienso comenzar solo de nuevo. A los 65 años me da mucha tristeza. No tengo ni padre, ni madre, ni hermanos. Estoy totalmente solo y no sé qué hacer. Marcelo, yo escucho todos sus mensajes. Por favor, deme uno. Gracias. Dios los bendiga. Mi territorio es Bésame. Bueno, ella dice que... Es un hombre. Es un hombre. No, no. Digo, la chica, la pareja de él, dice que esto no es nada serio. Que fue un desliz, que fue un tema carnal, que fue un tema que se dejó llevar. Eso es lo que dice ella. Habría que, no sé, averiguar bien el tema cómo es. Porque si es una relación paralela, ya formalizada y todo es diferente, así es de pronto un momento de tantos años de relación que ella cayó ahí. No sé, no sé qué decirte. Yo creo que esa conversación hay que tenerla, pero con sinceridad, con mirándose a los ojos, diciendo, bueno, esto es verdad, esto no, esto sí, esto lleva tanto tiempo. Sin cerarse los dos y ver a qué puerto pueden llegar. Porque no es lo mismo una relación paralela que de pronto una noche de copas, aunque es fuerte igual, ¿no? ¿Sabes a mí qué me pone a pensar esto que está contando nuestro amigo de Bésame? Que yo siento que es como el meollo del asunto. Es, uno, la edad que tiene, porque está diciendo 65 años. Claro. ¿Para dónde cojo? Dios mío. Yo siento que es como más eso. Como que le da miedo quedarse solo. Claro, porque dice, no tengo papás, no tengo familia, no tengo hermanos, me siento solo, ¿yo qué voy a hacer? Yo siento que es más por ese lado. Digamos, listo, ya ha chuleado esto, habló con ella y todo. Le fueron infiel. Pero es, después de 65 años, ¿cómo uno puede reiniciar su vida y empezar a tener? Es otro tema. Es un tema muy fuerte. Es otro tema. En esas etapas de la vida donde uno esperaría ya estar tranquilo, con su pareja, un poco ya con otro ritmo de vida, descansando. ¿Qué dice ella, no? Ella está arrepentida, ella está con un corazón blandito, ella está diciendo, mi amor, perdóname, quiero seguir contigo. ¿En qué actitud está ella? Es fundamental saberlo para saber el qué decisión debe tomar. Porque una cosa es decir, ay, ya, deje la bobada, ya eso no fue nada. O decir, mi amor, perdóname, me equivoqué, ven, hagamos esto juntos. La intención. Exacto. ¿Cómo está ella? Es fundamental para esta historia. Y si nuestro amigo nos está escuchando y nos quiere dar una continuidad a esta historia y que nos cuente cómo está el corazón de ella, cómo la ves, cómo está su actitud, es fundamental también para poder dar un consejo un poco más profundo. Tremenda esa historia. Muy fuerte. Oiga, perfecto, hoy para miércoles de cachos, ¿no? Tal cual, tal cual nos salió esta historia para hoy. Ahí llegó como la historia, dice él, estoy solo, ya no tengo padres, no tengo hermanos, no sé para dónde coger. Y nuestros amigos de Bésame, que son tan lindos, pues empiezan a compartir con nosotros mensajes y a decirle a esta persona, pues, que también pueden hacer algo importante. Vamos a ver qué le dicen por acá nuestros amigos de Bésame a través del 317-243-5777. Buenos días, Bésame. Bueno, buenos días para el caballero que contó la historia de él. Yo creo que, pues, también es muy válido escuchar de pronto la opción o escuchar un poco a la señora o si él nos puede contar de pronto las fallas que él también tuvo, ya que también es fácil de pronto tomarse o ponerse en la posición de la mujer, de infiel, de todo. Pero, pues, no sabemos realmente si él también le ha llegado a ser infiel a ella en algunas cosas o ha fallado en algunas cosas también como atención, detalles. Obviamente no la justifico, pero a veces esos detalles hacen que uno dude del amor que sienten por uno. Entonces, si nos puedes contar un poco. Gracias. Vale, un besito para ti. Por acá dicen, es algo muy difícil de perdonar. Yo lo estoy intentando hace más de un año, pero a veces siento que no puedo. Lo más triste es que uno no sabe a quién contarle las cosas o qué debe hacer. Tal cual, uno no sabe qué camino tomar. Dicen, por acá, hola amigos, bésame, estoy pasando por una situación similar. Pues mi novio, con el que llevo un año, lo amo, pero le vi unas conversaciones muy comprometedoras con una expareja, según él y con otra mujer. La confianza se rompió y aunque él me dijo que le diera otra oportunidad, que no la va a desaprovechar, que cometió un error y que, aunque lo perdone, la verdad, no sé cómo recuperar esa confianza nuevamente al 100. Me gustaría un consejo, por favor. Bueno, imagínese lo que le está pasando. ¿Sabe qué? En esto, cuando de pronto uno lo pillan o cuando uno se da cuenta de una infidelidad, lo importante es la verdad, 100%. Si lo encontraron siendo infiel, diga la verdad siempre. Pero empiezan a decir mentiras. Ay, no más fue una vez. Resulta que llevan una relación de un año. Entonces, no, hay que decir la verdad, ser honesto y pararse, porque cuando usted dice la verdad, es mucho más fácil que se pueda sostener. Hay algo que yo he leído en una página que me gusta mucho y alguien que se dedica como a sanar relaciones de pareja y eso, y decía que no dé detalles. Una cosa es que usted cuente de pronto por encimita lo que pasó y ya, pero no se ponga a dar detalles más de la cuenta, porque eso le puede afectar a la persona que está recibiendo esa información, de esa infidelidad, que no es nada fácil. Vea, por acá nos dicen, buenos días, es importante aprender a amarnos al final de la vida. Solo nos vamos a quedar con nosotros mismos. Este tipo de situaciones nos enseñan a amarnos a nosotros mismos. Por acá también dicen, no, no se debe perdonar infidelidades. Eso no es un error, es una decisión. Lloran porque lo descubrieron, no porque estén arrepentidos, y lo dice una mujer que perdonó muchísimo, para nada, porque lo hizo mil veces. Ay, Dios mío, vea. Escuchen esta, dice, me gustaría opinar de la historia del caballero y decir que toca escuchar lo que ella le diga al respecto. Lo digo por mí, porque me pasó lo mismo. Donde uno está feliz, al 100 no deja entrar otra persona. Exacto. Yo en un momento hablé con mi pareja en lo que estaba fallando y le prestó mucha atención en él, debería hablar con sinceridad y escucharla para saber cuál es la falla. Si no funciona, toca seguir adelante y comenzar una vida nueva, diferente, centrándose siempre en su felicidad. Con la ayuda de Dios, todo tiene solución. Bueno, pues ahí está, comentarios de nuestro tema de hoy, nuestra historia que nos contó un amigo de Bésame hace un ratico a través de los 97.4 y a través de nuestro WhatsApp, todos los días, de lo que sea. Ay, que me dieron un susto porque yo no sé qué. Ay, es que mi vecino hizo una tantita de... Estaba esperando el resultado y me salió positivo y estoy feliz. O sea, todas las historias, si ustedes nos quieren contar, lo pueden hacer a través del 317-243-5777. Pero Natica hoy nos contó una historia de un oyente que nos compartió, así resumidito que contaba la historia. Bueno, pues imagínate que es un oyente, hombre, que nos envió un mensaje de texto. La historia también la pueden enviar escrita, porque aquí la leemos y no hay problema. Exacto. Hay muchas personas que quieren enviar. Nos encanta el chisme. Pero también le cuidamos la identidad, ¿no? Sí, claro. Le cuidamos las espaldas. Sí, claro. Y a veces mandan audios. Pero este oyente de 65 años nos envió un mensaje escrito, la historia de lo que le había pasado. Está casado desde hace 40 años. Dios mío. Siempre fue muy detallista con su esposa, recordando todas las fechas especiales y demás. Y hace seis meses descubrió que tuvo una relación con otro hombre. ¿Quién? La esposa tuvo una relación con otro hombre. Ella al principio lo negó, pero luego le admitió diciendo que se dejó llevar. Era un desliz. Era un desliz. Aunque se dio el tiempo para intentar perdonarla, pues él siente que no puede, no puede hacerlo. Y que le da miedo empezar de nuevo ahora a sus 65 años y se siente muy solo. Pues están opinando muchísimo. Algo rapidito aquí antes de ir con los audios. Es algo muy difícil de perdonar. Yo lo estoy intentando, dice la amiga o el amigo. Hace más de un año, pero a veces siento que no puedo. Lo más triste es que uno no sabe a quién contarle o qué hacer. Exactamente. Vamos a ver qué nos dicen por acá nuestros amigos de Bésame que están opinando a través del 317-243-5777. Buenos días para toda la familia Bésame, incluyendo los oyentes. En este caso del señor, sería bueno conocer la versión de la señora. Porque yo también tuve un matrimonio, ya hace tiempos, ya digamos. Yo tuve un matrimonio de 5 años, en el que el señor, primero él llegaba borracho y me pegaba. Y sin saber por allá también con sus infidelidades. Porque una vez un compañero me dijo, y yo todavía no entiendo, estábamos los tres en una mesa tomándonos una cerveza. Y me dijo, mira que fulanito, así literal me dijo, tiene aquí de moza una encuadernadora. Él trabajaba en una editorial. Y le dije yo, yo le contesté, déjelo quieto que otra mamá me lo ayuda a cuidar. Pero el plan de cada día, de todos los fines de semana, era al llegar a pegarme. Y el domingo al llegar a invitarme a almorzar, o al llegar con flores. Esos no son detalles. Ahí les va cogiendo uno y rabia. Y bueno, me lo conté 5 años y me separé. Nunca le fui infiel. Después de que me separé, sí he tenido novio. Pero pues nunca le fui infiel. Uno debe cortar por lo sano. Bueno, pues ahí está. Historias de nuestros amigos de Bésame. Dice ella. Por acá nos envían un mensaje. Dicen, buenos días para todos, para todas. Lo poco que he escuchado de las opiniones respecto a la situación del oyente. Percato que están justificando de alguna u otra manera a la señora que fue la que falló. Infidelidad es infidelidad. Sea por X o por Y motivo, no va a dejar de serlo. Es mi opinión. Jamás perdonaría una infidelidad. Y si la señora no se sentía bien con su hogar, debió hablarlo y no fallar de esa manera. Exacto. Por acá que nos dicen, buenos días. Un consejito para todos es leerse los cuatro acuerdos. Es muy bueno para no tomarse nada personal y llevar mejor las cosas. Y lastimosamente, cuando uno hace lo mismo, es la única manera de saber y de poder perdonar y pasar la página. O sea, lastimosamente, si usted pone los cachos, se va a dar cuenta qué pasó. Y si están para estar, los dos se van a perdonar. Y si no, pues no va a ser para usted. Suena horrible, suena feo, pero funciona. Que usted se dé cuenta qué pasó. Y la otra persona también se da cuenta que duele. Es feo, pero hasta que no estamos en el cuero de los demás, no sabemos. Ahí está, siguen opiniones. Sí, no justificamos la infidelidad para nada. Pero una cosa es una relación paralela y otra cosa es una noche de pronto, de copas, qué sé yo, aunque tampoco se justifica, pero sí cambia un poquito la connotación. Dos rapiditos. El que ama, perdona, dicen aquí. Errores tenemos todos. Hola, sí se debe perdonar, más no seguir con ella, porque fue una decisión. Hay que perdonar para sanar. Y cuando sea hora, abrir el corazón, más no volver nunca con esa persona. Ya divide el concepto de perdonar, conseguir o no, con la relación. Yo creo que eso es un tema muy personal. Hay gente que critica y hay hombres, sobre todo los hombres que son los machos, puede decir que no pueden perdonar una infidelidad. Y se burlan de pronto de algún compañero, algún amigo que perdona la infidelidad, se burlan de él. Pero eso está en cada uno. Si usted siente que debe perdonar a su pareja, perdónela. Hay otros factores que hay que tener en cuenta. Perdónela, o sea, es que nadie le paga ni los recibos, ni nadie le está dando para la comida. No le importe qué piense la gente. Si en su corazón desea continuar con esa relación y tener su matrimonio estable y poder continuar con esa persona que ama tanto, pues siga con ella. No le importa si le dicen lo que le digan. O sea, no le importe. Es así, es así. Es una decisión muy personal.